Bienvenidos al blog. Hoy vamos a ver clasificación de los países de Asia, África y Oceania a Miss Universo desde el 2000 al 2010. Miss Universo 2000, 3 clasificaciones. Miss Zimbabwe, semifinalista. Miss Sudáfrica, semifinalista. Miss India, Miss Universo 2000. Miss Universo 2001, 3 clasificaciones. Miss Israel, semifinalista. Miss Nigeria, semifinalista. Miss India, cuarta finalista. Miss Universo 2002, 3 clasificaciones. Miss India, semifinalista. Miss Sudáfrica, tercera finalista. Miss China, segunda finalista. Miss Universo 2003, 4 clasificaciones. Miss Angola, cuarto finalista. Miss Namibia, semifinalista. Miss Japón, cuarta finalista. Miss Sudáfrica, segunda finalista. Miss Universo 2004, 3 clasificaciones. Miss Angola, cuarto finalista. Miss India, semifinalista. Miss Australia, Miss Universo 2004. Miss Universo 2005, 3 clasificaciones. Miss Sudáfrica, cuarto finalista. Miss Indonesia, cuarto finalista. Miss Israel, semifinalista. Miss Universo 2006, 4 clasificaciones. Miss Tailandia, cuarto finalista. Miss India, cuarto finalista. Miss Etiopía, cuarto finalista. Miss Japón, primera finalista. Miss Universo 2007, 6 clasificaciones. Miss Tailandia, cuarto finalista. Miss Tanzania, semifinalista. Miss India, semifinalista. Miss Angola, semifinalista. Miss Corea del Sur, tercera finalista. Miss Japón, Miss Universo 2007. Miss Universo 2008, 4 clasificaciones. Miss Universo 2008, 4 clasificaciones. Miss Vietnam, cuarto finalista. Miss Sudáfrica, cuarto finalista. Miss Japón, cuarto finalista. Miss Australia, semifinalista. Miss Universo 2009, 2 clasificaciones. Miss Universo 2009, 2 clasificaciones. Miss Sudáfrica, semifinalista. Miss Australia, tercera finalista. Miss Universo 2010, 3 clasificaciones. Miss Sudáfrica, semifinalista. Miss Filipinas, cuarta finalista. Miss Australia, segunda finalista. 妹fina, 6 clasificaciones. Miss multi-comiatutos. Miss Samsunán,amaan momera. Miss brincadeira. Miss Jasmine, Research Nov problème. Miss взlame, maternista. Miss Berlin, tene teneeréééééééééééééééééééééééééééééééééééé.